Soy solo una pieza de esta sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir, la vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das, créeme Voy a vivir, cada segundo, mientras pueda estar aquí, ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz, voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no lo voy a abandonar Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir Créeme, voy a vivir, cada segundo, mientras pueda estar aquí, ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz, voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no lo voy a abandonar Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer, voy a vivir, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir, la vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das, créeme Voy a vivir, voy a vivir, cada segundo, mientras pueda estar aquí, ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz, voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no lo voy a abandonar Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Créeme, voy a vivir, cada segundo, mientras pueda estar aquí, ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, no tengo miedo, he decidido ser feliz, voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no lo voy a abandonar Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir Gracias